Capocha, ¿dónde va? Hoy nos toca laburar con Fernando Carlos, no podemos vivir haciendo bebi tomando sin lugar, dale, vamos. No, pero hoy no lo vemos a Fer, me dijo que está en cuarentena. ¿Tiene coronavirus? Ah, no, no, eh, mal. No, en cuarentena no, está en Cartagena, Colombia. ¡No sabe leer! Fer, justo. Hola. Roque, ¿cómo va todo por allá? Por acá todo bien, contame, ¿cómo va la vida ahí en cuarentena? Cartagena. Car-ta-gena. ¡Es muy fuego! Estoy volviendo mañana a Buenos Aires y arranca la Copa de la Superliga. ¿Tienen alguna info para pasarme? Pregunta si tenemos algún dato de la Copa de la Superliga, mami, que sé más que Macashi. ¿Juegan Banfield y Gimnasia? Ellos inician el torneo, bien. ¿Banfield y Gimnasia abriendo una Copa? ¿Qué sigue? Marley como becario del Conicet. ¿Podrían tirarme algo de data de la Copa? Su formato, de dónde viene, cómo es. El formato es bastante clásico, tiene la base de madera, el logo ahí en el centro de la Superliga. Debe tener algún metal importante, plata o alguno parecido. También debe pesar unos 10 kilitos, entiendo. No. ¿El Forma? ¿Eh? ¿Sí? El formato del torneo, Capocha. Cómo se disputa, en qué ronda se va San Lorenzo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tiene información del torneo? Los dos primeros de cada grupo jugarán las en final. Muy bien, Roque, bien. Se ve que estudiaste. Los ganadores se enfrentarán en una final. Wikipedia es una enciclopedia libre y necesita de tu colaboración. ¡Vale, coludo! Con solo 10 dólares. ¡Ay, señoría, qué bien hizo! A ver, pásame con Capocha, por favor. Es una tortura. Prefiero llevar a mi nene a dividir por dos cifras. Eso es algo que está apreciendo Colón. Pásenme algo de River Atlético Tucumán. Aprende F5, Fer. Se jugó hace una semana, empataron 1 a 1. No. Por la Copa de la Superliga vuelven a jugar. Por la zona B. Qué chiscana innecesaria, River. Por la zona es la B. ¿Qué van a decir los hinchas que te siguen? ¡No! Somos profesionales nosotros. Sí, se supone que son profesionales. Hubiera preferido llamar a Nelly. ¿Nelly Pumpido? No, Nelly, una amiga de mi suegra que sabe un montón. Necesito que me vendan algo más. ¿Cuál es el plato fuerte, por favor? Mirá, creo que tiene una bondiola con panceta y parmesano que es una bomba. Pero bueno, como hoy nos fuimos al bar, no tengo la carta para chequear bien. Me refiero al partido más importante. Porque hoy cruz Boca en Mendoza, ¿no? ¿De Boca tenés algo? Boca viene de salir campeón. Y en la última edición de la Copa, el subcampeón perdió contra Tigre, que encima descendió. Bien, chicos. Bien. Poné manos libres, que los quiero felicitar a los dos. Sí. La verdad que a veces me ilusiono con sacarlos buenos, pero arrancan y como que se quedan siempre ahí. Bueno, gracias, Fer. No importa. Decíamos que River y Boca juegan sus partidos el sábado. ¿Algo interesante el domingo? 11 a.m. está Talleres Huracán. Inmirable como el programa de Gisela Barrito. Terminamos por hoy. Sobre todo por la recomendación que me hizo el médico. ¿Qué te dijo? Que afloje en los alames. ¿De presión alta? Sí, sí, sí. De presión alta. Nos vemos la próxima, ¿sí? Dale. Por favor.